Si como nosotros somos amigos iniciales JMD Saludos pa' compa Paco, pa' compa Edgar en el audio Y márcale compa Che El soldado imperial le dice tío Se divierte bromista y tranquilo Tiene pegue con mujeres el güerito No es buscado ni tampoco es conocido Y es sinaloense, se ve que las puede Con orgullo soy un caso afirmativo Seguido lo van a ver en el casino Restaurantes, locos y también amigos En fiesta, en el rodeo o en el patio A Culichitón ya lo vieron llegando Y el son señorón, le gusta la acción Alertado que esta cosa pa' largo Todos listos que era todo bien pendiente Traigo ganas de pistelas dijo el jefe Mi compadre Juan se encuentra muy alegre Y ya tiene al tirante la Che Y no falta el Bucanas Hoy es desvelada Seguido con el norteño se amanece Un saludo pa' toda la gente de esa California Y Valley Park Siempre recuerda mucho a sus sobrinos Al Cris Castro y también al Redel y yo El 4 Francisco fue un gran amigo Para protección me dejo un regalito Y los llevo en la mente Pero hay que ser fuerte A un pollo siempre estuvieron conmigo A varios problemas ya le he puesto un alto Pero es mejor andar sonendo y calmado Dios me ha dado mucha fuerza y trabajo Lo que tengo es porque me lo he ganado Y no ando a penitas Ni por encimita Ahora con mi lazo y mi respetado Un día voy a regresar a mi terreno Allá por Bahiraguato andaremos Por lo tanto seguiremos trabajando Ya tengo rato en el mundo conquistando Y esto no es broma, me despido ahora Soy Tío Castro, se los afirmo de nuevo Ay, qué es Tío Castro, se como no